¿Qué tal, monsitas? Hola, chicas, ¿cómo estáis? Si algo me ha quedado claro a lo largo del paso del tiempo es que los cambios, las transformaciones, son siempre para mejor. Bienvenidas a un nuevo vídeo de nuestro canal de complementos, lamonsita.com. Mi nombre es Eugenia y hoy voy a mostraros, voy a intentar enseñaros una de las actividades más importantes que realizan en las instalaciones de la monsita. Algo que les hace completamente diferentes y sobre todo innovadores y creativos. Hoy voy a intentar mostraros cómo se puede transformar, cómo se puede arreglar esa vieja prenda de piel que tienes en tu armario. Seguramente todas tenéis en casa de vuestra madre, de la abuela, en un armario, esa prenda de piel, ese abrigo, ese chaquetón, que miráis, remiráis y realmente no le veis una solución, no sabéis qué hacer con ella. Pues bien, hoy voy a enseñaros cómo esas viejas prendas de piel pueden, que son muchas veces, o decimos muchas veces, que son de la época del Cuéntame, cómo vamos a poder, bueno, convertirlas en un diseño totalmente actual y adaptado a tus gustos y a tus necesidades. Quiero enseñaros, bueno, pues mirad, por ejemplo, aquí os quiero mostrar un abrigo de visón antiguo, una hechura muy clásica, ¿vale? Lo que nosotros decimos es un abrigo de una señora mayor, ¿bien? Pues quiero que veáis cómo los profesionales de la piel de la peletería La Monsita pueden transformar un abrigo de ese estilo en una prenda muchísimo más moderna, muchísimo más actual y que, bueno, pues que nos va a permitir lucir un abrigo de piel con cualquiera de nuestros looks más elegantes, bueno, más informales, pero realmente pueden ser un complemento absolutamente extraordinario. Los cambios y las transformaciones que hacen los profesionales de La Monsita son realmente espectaculares. En nuestra tienda, como podéis ver detrás de mí, contamos con más de 400 prendas de piel y esa que tú tienes en tu armario puede quedar igual o similar a cualquiera de las que tenemos aquí. Pero si además confías realmente en nuestros profesionales y dejas que ellos hagan volar su imaginación, entonces conseguirás una prenda de piel absolutamente diferente. Vamos a llenar nuestras calles este invierno de vida, de color y sobre todo de moda. Rescata del armario, del desván, de casa de la abuela, esa vieja prenda de piel porque se va a convertir sin duda en tu nueva prenda de abrigo. Yo creo que, bueno, esta es una de las muchas razones que tenéis para visitarnos en nuestra tienda física en la calle Padre Isla y nos traéis vuestro abrigo, nos dais vuestras ideas y vamos a lograr que esa vieja prenda se convierta en un auténtico fondo de armario. En los próximos vídeos seguiremos enseñando los complementos de moda más en tendencia. Yo espero que me acompañes. Te veo dentro de muy poco tiempo. Subtitulado por Jnkoil